bueno vamos a darle un quick tour porque no sé la cámara se perdió el tour sí por favor thank you aquí está el baño donde hacen sus necesidades del baño aquí está un pasillo y aquí está un cuarto aquí están dos camas una ventana una tele bueno ahí está fairo de american flag aquí está el cuarto de los papás este es mi cuarto oh my god eso es una buena broma ahhh mierda lucha ¿cómo? lucha lucha a la muerte los vecinos jessy dijo que lo hiciera no me traje la tele yyyy y eso es todo eso es todo amigos no, aquí está la noche